¡Ey! ¿Qué pasa esta olería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a FIFA 18 Y ya era hora, ya era hora, vale, ya era hora de que tuviésemos aquí FIFA 18 en el canal Instalando el archivo, instala todo lo que quieras Aquí tenemos al bicho, tenemos al bicho, a Cristiano Ronaldo Tengo la edición de Ronaldo, vale, la de Ronaldo Cristiano, no la de Ronaldo Nazario Y bueno pues, hoy vamos a comenzar ¿De qué va a ser este vídeo? Buena pregunta, es una buenísima pregunta Lo estáis viendo en el título, pero yo ahora mismo no tengo ni idea Si este vídeo va a ser de modo carrera o de Ultimate Team Yo creo que va a tirar más a Ultimate Team que a modo carrera, la verdad Pero nunca se sabe, nunca se sabe Tenemos aquí a Cristiano Cristiano que por cierto voy a tener en el juego, al menos 5 partidos cedidos Y no sé si me darán sobres, me darán algo, yo espero que sí, ¿no? Me ha dejado canjear el código, me ha dejado canjear el código Ojo a la novedad, porque eso es novedad, eso es novedad, eso yo no lo esperaba para nada A ver, ¿qué tenemos aquí? Y es, pues, de toda la vida Aquí lo tenemos el FIFA 18, el Cristiano, Cristiano con la que hay pasando en Madrid Y todo lo demás, ojo 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 al derbi Zizú A ver, el Atlético atacando, eso... Hay que tener muy buena imaginación para verlo Ojo, el gol de la bicha Ojo 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 Eh, faltaba, faltaba el bicho, eh Ojo que la manda la grada, eh La manda la grada, eh Ojo a la grada Ojo a la grada que se prepare para recibir ese balón La grada que se prepare para recibir el balón Y le regala una ocasión Vamos a verlo Seguramente marque, vale, seguramente marque Pero lo normal es que se va la manda la grada O me va a dejar a mí Hostia, que me va a dejar a mí tirarla Pues la voy a fallar seguramente Primera falta, primera ocasión de FIFA 18 ¡Gol! Ha cantado a Black Ha cantado a Black Ha cantado a Black, sí Todo hay que decirlo Ha cantado a Black Pero lo importante es que he marcado mi primera falta de FIFA 18 Claro que sí Claro que sí, joder Mal bicho A ver, a ver, a ver Veamos la repetida No sé si hay obligación de marcar No sé si se puede fallar esto Pero vaya, Black ha cantado Y ahora que ya me dejáis salirme del partido No, gracias Gracias, gracias Bueno, como presentación no ha estado mal No ha estado mal, la verdad Ha sido una gran presentación del juego, sin duda Pero paso de jugar el partido, evidentemente ¿Cómo es esto? ¿Cómo que hay instalación en curso? ¿Me estáis vacilando o qué? No, no, no No parece que me estéis vacilando No puedo hacer nada Partido rápido Únicamente Solo puedo jugar el Madrid Atlético Vale, pues en cuanto esté Esto instalado Volvemos por aquí Pensaba que estaba instalado ya completo, ¿vale? Por eso me he metido Bueno, pues nada Esperamos un poco Y ahora vuelvo Bueno, vais a ver que durante los próximos minutos No sé si dura un minuto o dos minutos Algo así El micrófono empieza a fallar, ¿vale? Después se arregla solo, ¿vale? Después se arregla solo Así que bueno Si queréis Pues os saltáis el minuto Dos minutos que dura Y después podéis ver El resto del vídeo sin problemas, ¿vale? Lo siento mucho No sé qué le ocurre al micrófono Pero está fallando últimamente bastante No sé, al final voy a tener que comprar uno nuevo ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? En fin, os dejo con el vídeo Bueno, después de mucho, mucho tiempo Más de 20 minutos Para ser exactos Por fin Tengo el juego completo, ¿vale? Vamos a iniciarlo Ahora que pasa Vale, nos conectamos a los servidores de ya Perfecto Bueno, pues vamos a comenzar Y como he dicho antes Pues seguramente Lo que voy a hacer va a ser Entrar a Ultimate Team Y quién sabe si jugar un partido No se sabe No se sabe Puede, puede que caiga un partido O puede que no Depende, depende Usamos estos ajustes Y principiando Tampoco Tampoco hay necesidad de complicarse esto Innecesoriamente, la verdad Vale, sincronizando ajustes Sincroniza lo que quieras Actualizando catálogo El catálogo, el catálogo Habrá que verlo Para ver qué dan A ver, bienvenido de nuevo Los créditos me los dan Artículos de FIFA Ultimate Team Por mis progresos en FIFA 17 ¿Qué más? Para modo carrera también hay cosas, evidentemente Y... Vale, en divisiones Pues... Me dejan en décima división Me da igual, la verdad Y me dan el trofeo de veterano El año pasado no jugué nada a divisiones A ver, ¿necesitas ayuda? No En principio no Bueno, si la necesito Tenemos ahí Las páginas de EA Ya tenemos el juego Joder, ya estamos aquí Este es el trailer del camino Claro, tenemos aquí el camino El regreso de Hunter Que ya jugaremos El domingo seguramente estará El primer episodio Y aquí tenemos Nueva carrera Partido rápido Juegos de habilidad Lo de siempre, ¿no? Campo de entrenamiento Elegir jugador y portero Torneos Ultimate Team Tenemos por aquí temporadas Temporadas cooperativas Clubes Pro Ministrosos Online Lo de en vivo desde Playstation Y vamos a personalizar Porque Hay que cambiar algunos ajustes De juego, no ¿Esto qué es? Atributos de jugador Astro 85 en general ¿Qué es esto? No, no, no sé qué es eso Ya lo miraré No, lo que quería cambiar Era los ajustes De volumen Hola, ¿dónde habéis metido eso? Tiene que estar por aquí Supongo Vale, de todas formas No estoy escuchando el audio De la música Ten en cuenta que los niveles de audio Nos aplicarán En algunas partes del camino Yo la verdad es que No estoy escuchando No estoy escuchando El La música Como digo Yo no sé si es que no hay música O qué pasa Pero yo no la estoy escuchando De todas formas Prefiero que no suene Porque tampoco lo iba a poder poner en el vídeo Pero no sé Me parece raro Que no la esté oyendo Estoy oyendo todo el audio del juego Menos la música Bueno, ahora la he quitado Ahora ya es imposible que la escuche En fin Me callo ya Y vamos a ver el catálogo ¿Qué hay en el catálogo? Celebraciones Lo típico, ¿no? Las cosas de Ultimate Team Son las que me interesan Vale, veis que hay monedas Espacios para plantillas Contratos de 99 Aumento de la lista de transferibles Todo esto lo podré comprar Estas equipaciones Supongo que también ¿Por qué no? Y vamos a ver Donnarumma Lemar Interesante Keita Koulibaly Sule Lacassette Nainggolan Adderweire Godin Iniesta Guameyang Bastantes camisetas Igualín Thiago Silva Ozil De Gea Hazard Neuer Y Cristiano Ronaldo Que sumado al que supuestamente me van a dar Van a ser 8 partidos de Cristiano Y el tema de modo carrera Pues bueno Podemos ver por aquí Que supongo que habrá lo mismo que el año pasado ¿No? El tema de los espaldarazos Evojear las estrellas La oferta del seleccionador Lo típico, lo típico La verdad No hay No hay nada Raro Digamos Vale, pues Vamos a entrar a Ultimate Team ¿Para qué esperar? Vamos a entrar ya a Ultimate Team Venga Vamos a ver Ultimate Team Lo empecé el otro día en la web app Ya lo sabéis Y Bueno, pues Más o menos Me he ido haciendo el equipo No he estado hecho a completo Ni mucho menos Y de hecho Si voy a jugar un partido Debería de ficharme a algún jugador Debería de ficharme a algún jugador En fin Vamos a ver qué tengo Porque supongo que tendré algo Sobre Me darán a Cristiano Supongo Algo me vais a dar ¿Verdad? Sí, espero Por favor Hazme algo No, no veo yo que tenga nada No veo yo que tenga nada Objetivos diarios Vale Interesante eso Bastante interesante eso De los objetivos diarios Tenemos las squadbates Los SBC Que es el equipo de la semana Como siempre Los futrafo un jugador Y los futrafo online Evidentemente Futchampions Sigue por aquí Temporadas amistosas Y las temporadas online Está el Bernabéu, tío Hostias el Bernabéu Qué grande, ¿no? Oye, muy bien eso Cristiano aparece bastante Lo estáis viendo Está por aquí También está Griezmann Aquí está Müller Por aquí está Dele Alli, ¿no? Aquí Estos son jugadores en Madrid Es el 18 Es Mariano, si no me equivoco El de al lado es Casemiro El 29, si no me equivoco Será en Zocidán Y el número 5 De la derecha del todo Es Varane Tengo dudas Es el 18 Pero yo diría que es Mariano Yo diría que sí Es Mariano Bueno, aquí veis la lista De transferibles Que bueno, pues no tengo Realmente lo único Que estaba vendiendo Eran las tonterías Los escudos Equipaciones y tal Y los jugadores Aún no los había puesto a vender Porque evidentemente No los ¿Quién me los iba a comprar? A estas alturas Antes de que saliese el juego Vale Y ahora pues nos vamos a meter En la tienda No tengo nada en la tienda De verdad, tío Y Cristiano ¿Qué? Vale, vale, vale Aquí está 10 sobres ¿Cómo 10 sobres? Si aquí solo hay 2 Oye, yo estoy perdiendo la vista ¿O qué pasa? No, lo digo en serio Ahí pone 10 sobres Y yo aquí solo veo 2 Bueno, vamos a abrir el de Cristiano Que bueno Pues sin más No, es Cristiano Que no me puede salir otro jugador Ahí lo tenemos Portugal Extremo izquierdo Real Madrid Cristiano Ronaldo ¿Camina o no camina? Porque es una cesión Madre mía Qué escándalo Joder No camina No parece porque es una cesión Pero Madre mía La fiesta que tienen aquí montada Porque tengo a Cristiano Sí, lo tengo No lo voy a gastar en tonterías Evidentemente Ya lo usaré Ya lo usaré Pero ahora mismo No es el momento Vamos a guardarlo Y Pone que tenga 9 sobres Yo no sé que 9 sobres son estos Pero vamos a abrir este Sobre de Eurojumbo Premium Ojo, sobre de 15.000, eh Sobre de 15.000 monedas Va a caminar, va a caminar ¿Cómo es esto de los caminantes? ¿Sale a las columnas? Tiene que salir el columnas, ¿verdad? Contrao No, no es contrao Es Mario Rubio Tiene que salir las columnas, ¿no? Para que sea caminante, ¿o qué? No estoy seguro, pero vaya, tengo la pinza Bueno, algunos jugadores españoles por aquí No me van a servir para nada La verdad Pero bueno, mira Adrián del Deportivo Los contratos me van a venir muy bien La forma también Mil moneditas, claro que sí, hombre Claro que sí, esto sí Esto sí, tío Esto sí Y... ¿qué más? Pues estos jugadores de momento voy a... De momento todos los contratos y toda la forma me los voy a guardar Curación también Estilos de química también Y a este también me lo voy a guardar Y ahora a ver, esto lo mandamos a la lista Lo pongo directamente Estoy sin espacio en la lista Estoy sin espacio en la lista Así que me voy a guardar a todos estos jugadores Vale, era un bug simplemente, ¿no? Sí, tienen toda la pinta de que era un bug Eh... ¡Uy! ¡Uy! Pregunta de seguridad Pues la pongo y volvemos Vale, ya está puesto Y me vuelve a marcar que tengo ocho ¿Qué quiere decir esto? No, no, en serio ¿Qué quiere decir esto, tío? Esto está bugueado A ver, ¿por qué me marca que tengo ocho sobres Y no tengo ninguno? Vamos a hacer una cosa Salimos y entramos Y volvemos a comprobar Te voy a comprar los aumentos En la lista de transferibles Porque la tengo ya prácticamente llena Y... Y se puede aumentar hasta 100 Puedo aumentar a 70 espacios más Eh... Así que eso es algo que... Que haré Ya no sé si lo haré en el vídeo O lo haré después Pero vaya Que no sé qué pasa, tío Que... 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 Que ocurre ¿Por qué pone que tengo ocho sobres Y no tengo ninguno? Canjea tus artículos nuevos Vale, aquí están, eh Pero no son ocho sobres ¿Qué son? Ocho artículos ¿Qué quiere decir esto? Hostia Son las equipaciones Que he canjeado, tío En serio Para esto, para esto, tío Para esto, para esto, tío Pensaba yo que eran sobres, tío A ver, también os digo No sé de dónde iban a salir esos sobres Pero... Pero joder, tío Me pone ahí que tengo ocho sobres Y... Y yo me lo creo Me creo que tengo ocho sobres Cuando realmente no los tengo Bueno, ¿veis que tengo la equipación del Mónaco Y la del Villarreal? ¿Esa del Tigre? ¿Esa del Tigre? No está mal, eh ¿Esa del Tigre? Vamos a ver... Vamos a verla otra vez Esa del Tigre Porque no me ha parecido mala equipación Para nada A ver... Equipaciones... ¿Dónde está la del Tigre? Bueno, también tengo la de Playstation 4 Ya visteis que lo hice El SBC De hecho, no sé si lo hice en vídeo o no Pero vaya, tengo esa equipación Y me voy a poner esta del Tigre, tío Me ha gustado Me ha gustado esta equipación Y realmente no tengo mucho más que hacer Os voy a enseñar la plantilla Que he ido haciendo Es que no estoy para jugar un partido Tendría que fichar un par de jugadores Para... Para jugar un partido en condiciones Tendría que fichar un centrocampista y un portero Pues... Vamos a hacer una cosa Fichar un centrocampista y un portero Y jugamos un partido Pero antes, vamos a ver esto ¿Qué pasa? ¿He cumplido un objetivo diario? ¿En serio? Ah, no Un objetivo inicial Ah, vale Tenemos objetivos iniciales Vale Crea tu plantilla Vale Pido recompensa 200 monedas Perfecto Después tenemos Juego de un partido Comprar un jugador Debut de un nuevo jugador Vale Eh... Ah, y hay más Hay más objetivos iniciales de estos Por nombre a tu club En formación A ponerse en forma Juegar un partido para un jugador Vale Mejorar la química No sé qué Sí Hay bastantes objetivos de esos Interesante Interesante Cuanto menos En fin Yo creo que Yo creo que lo vamos a dejar por aquí mejor Y ya en el siguiente vídeo De última intiña Jugaremos el primer partido Haré una plantilla en condiciones ¿Vale? Es que tampoco quiero alargar esto demasiado Y quiero grabar ya modo carrera ¿Para qué nos vamos a engañar, tío? ¿Para qué nos vamos a engañar? Si ya nos conocemos mucho Desde hace mucho tiempo En fin Espero que os haya gustado este vídeo ¿Vale? Ya sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Será mañana Será mañana Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!